El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros. Su información proviene de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y afirma que tan solo en enero del 2024 se vendieron 112.99 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 18.7% respecto al mismo mes en 2023. Es así que México tuvo una producción total de 307.69 vehículos ligeros. Con este contexto, Coahuila se posiciona como uno de los estados líderes en exportaciones durante el tercer trimestre del 2023, aportando un monto de 17.243 millones de dólares, es decir, el 12.8% de las ventas nacionales. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.